Ustedes saben todo lo que ha pasado entre Gabriel Soto e Irina Baeva, que sí, sí, que sí, no, que sí, que sí se metió en la relación de Geraldine Bazán. Entonces todo el mundo ahora dice, ¿vieron? El que a hierro mata, hierro muere y está. Ella es Sara Corrales, justamente la coprotagonista de Gabriel en su nueva telenovela. Entonces las especulaciones son de, ¿estarán juntos? Que se la pasan mucho rato juntos, que platican mucho. Y resulta que desde julio, el mes de julio, no aparece ni una sola publicación de Gabriel e Irina juntos, lo cual ha dado especulaciones a que quizás estuvieran separados. Sí, ellos siempre subían muchas fotos. Otros medios de prensa en México aseguran que Gabriel e Irina no han contado sobre su reunimiento porque tienen varios contratos comerciales que se lo impiden. Son muchas las especulaciones alrededor de esto. Otra de las especulaciones era la cancelación de la boda, que ya tenía fecha y que se canceló. Ellos dijeron que porque las familias tenían que organizarse y querían la mejor época y el mejor lugar y que ahorita con tanto trabajo no podían. Entonces hay muchas cosas al respecto, pero ¿qué dice Sara al respecto? Ella nos comenta cuál es su relación verdadera con Gabriel Sol. Si andas ya con Gabriel, que si ya se lo quitaste a Irina Baeva. Es que dicen que los ven muy juntos, siempre platicando. Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27, 30 escenas diarias. Entonces... Entonces...